Tiene la palabra el diputado, el honorable diputado Alfonso Burresti. Muchas gracias, presidente. Quiero solicitar un oficio al Ministerio de Vivienda, a don Rodrigo Pérez, para conocer en qué estado se encuentra el proyecto de mejoramiento de la avenida Patricio Lynch, de la ciudad de Valdivia. Este sector, entre la avenida Argentina y el pasaje La Frambuesa, en el sector Estación, se encuentra en mal estado y requiere urgentemente ser mejorado. El proyecto presenta observaciones técnicas y solicito agilizar la respuesta para que se pueda acceder a recursos y mejoras de esta vía, que es muy utilizada por los vecinos del sector y en general por la comunidad. Voy a dejar a disposición la ficha del proyecto. Además, quiero solicitar que el Ministerio entregue información sobre la etapa en que se encuentra el proyecto de mejoramiento de la prolongación de calle Costanera. Y mejoramiento de la avenida Ecuador y el respectivo cronograma del proyecto. Conocer en qué etapa se encuentra actualmente y si se completó el proceso de expropiación de una serie de vecinos en el sector y las fechas proyectadas para iniciar esta obra. Solicito que se envíe copia de esta intervención a la Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, señora María Eugenia Soto, a doña Gloria Ojeda, presidente de la Junta de Vecinos Lientur, y a don Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Vecinos Menzel, cuyas direcciones voy a dejar a disposición. En otro orden de cosas, quiero que se oficie al Ministro de Agricultura, don Luis Mayor, para que se agilice la entrega de los instrumentos necesarios, como agroquímicos, abonos, que ayudarán a los afectados por las cenizas del caulle, para ir recubrando sus huertos como resultado de lo afectado que han estado producto de la erupción de este volcán. Deseo destacar que es importante que se puedan apurar estos procesos, que de acuerdo a información de prensa, se estarían adoptando desde el nivel central. Urge tener información desde la región sobre lo que va a ocurrir. Estas decisiones deberían ser adoptadas desde el nivel regional, que conoce mejor la realidad que se está afectando a decenas de productores, pequeños productores agrícolas, y que es una demanda de pequeños y medianos agricultores. Reiterar que se apure este proceso y que no suceda lo mismo con la declaración de emergencia, que tuvo que ser demorada y que fue declarada luego de una sesión especial que nosotros solicitamos en esta Cámara. Además, se soliciten los estudios efectuados, se envíen por parte del Ministro, los estudios efectuados del impacto de las cenizas en el ganado y en los cultivos. Esto lo hemos solicitado y creo que es importante para transparencia y para información de las comunidades. Por último, señor Presidente, quiero solicitar un oficio al Ministerio de Salud y al Servicio Nacional de Turismo, a la Subsecretaría de Turismo, pero particularmente al Servicio Nacional de Turismo. El día viernes 30 de marzo de este año, en la comuna de Corral, me tocó participar en el Encuentro de Participación Ciudadana sobre el Plano Regulador Comunal. Aquí fue expuesto por los profesionales a la comunidad el estado de avance de este plano regulador, del estudio del plano regulador. Y hay dos informes que son de enorme importancia de estos servicios, tanto el Servicio de Salud como el Servicio de Sernatur, que dicen relación con la zona de las canchas de acopio de chips, de chips que hoy día mantiene la empresa portuaria en Corral Bajo. Ambos informes se han pronunciado para establecer cuál es el impacto, si fueron declarados actividades inofensivas, molestas o contaminantes, en el caso de Salud. Y en el caso de Sernatur, cuáles son las apreciaciones, cómo se vincula esta situación con el desarrollo del programa, el plan regional de turismo que se ha elaborado por esa cartera. Entonces, solicito que ambos documentos, ambas informaciones, tanto lo elaborado por el Servicio de Salud, el Ministerio de Salud, como por el Sernatur referido al plano regulador de Corral, puedan esos informes ser remitidos a esta comisión, y que además copia de esta intervención se envíe a don Juan Valenzuela, que es el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Corral, para su información, para que sea además distribuido posteriormente en las distintas juntas de vecinos. Es fundamental la transparencia, es fundamental la información que los vecinos tengan sobre estas verdaderas montañas de chip que están en pleno centro de Corral. Si se está planificando el plano regulador, es importante saber cuál es la categoría, cuál es la calificación que se le va a otorgar dentro del plano regulador a este sector. Por eso solicito esas copias y dejaré a disposición de esta Secretaría las respectivas direcciones. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias, diputado de Urresti. Tiene la palabra a continuación, serán enviados los oficios solicitados por usted y con los documentos acompañados. Y tiene la palabra...